El sábado 13 de diciembre de 2014 Payasquinos decidieron por la demagogia De nada sirvió el acuerdo de los alcaldes payasquinos recientemente elegidos para apoyar como presidente de la región Ancash al ingeniero forestal Ricardo Narváez El domingo 7 de diciembre sucedió lo insólito, lo inesperado Los ancachinos eligieron por amplia mayoría a Waldo Río como presidente del gobierno regional de Ancash Particularmente en la provincia de Payasca, de 10.500 votos emitidos 6.593 fueron para puro Ancash, equivalente a un 62.79% Mientras que 3.122 votos correspondieron a Andemar Es decir, solo un 29.73% De esta manera, los payasquinos decidieron su voto por la demagogia que impulsó en toda su campaña El líder de puro Ancash Muchos de los electores de esta provincia piensan, por ejemplo Que recibirán fácilmente los 500 soles mensuales que ha ofrecido Waldo Ríos Esta oferta es imposible de cumplir Se votó por el facilismo antes que por el racionalismo En este marco de realidades, la correlación de fuerzas políticas en la provincia de Payasca se nota media turbia A nivel de gobiernos locales, 6 alcaldes son de Perú posible 2 de Lapra y 1 de Río Santa Caudaloso 1 de Alianza para el Progreso y 1 de Siempre Unidos A nivel regional, 10 distritos se muestran partidarios de Waldo Olivo Y tan solo 1 de Andemar La distribución según datos de la OMP es la siguiente Por puro Ancash votaron Cabana 51.02% Conchucos 67.10% Huacachuque 59.35% Guandoval 72.50% La Cabamba 61.49% Liapo 65.52% Payasca 64.27% Pampa 61.72% Santa Rosa 65.69% Y Tauca 69.70% Solo Boloñesi votó a favor de Ricardo Narváez Con el 47.67% De estos resultados surgen varias inquietudes ¿En qué situación han quedado los alcaldes payasquinos que pregonaron su voto a favor de Ricardo Narváez? Asimismo, ¿habrá buenas coordinaciones entre estos alcaldes del gobierno regional? Puro Ancash, sabiendo el acuerdo de estos alcaldes de votar por Narváez ¿Apoyará a la provincia de Payasca o se vengará? Así como actuó el encarcelado César Álvarez Con los alcaldes de Cabana, Tauca y Conchuco por ser de Perú posible Por otra parte, es conveniente que el consejero por Payasca Se pronuncie sobre su posición frente a los nuevos hechos Se requiere un consejero fiscalizador De accionar transparente De propuestas sólidas para el desarrollo de la provincia No se desea un consejero genuflexo De acomodamiento fácil a los intereses de Puro Ancash Ya no se quiere un consejero transfuga Como fue su antecesor El tiempo nos dirá la verdad